Los quiero y mucho, los admiro y mucho, Lucía y Joaquín, los Pimpinela. ¡Los Pimpinela! ¡Hermosa! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Está viendo Joaquín, qué hermoso! ¡Muy lindo, Joaquín! Ya me gusta esa venta, me gusta, porque ya me gusta la pica, entre armaron... Vinieron acá a las escuderos. Les fue muy bien, a las escuderas. Las repunté mucho. Tenía problemas de abalda. Las mediqué sublingual, todo sublingual lo llamaba. Todo sublingual, porque se hace. Mejor de lo que entraron, ¿sí? Sí, sí, podríamos decir que sí. ¿No está chequeado todavía? ¿Algunas recetas para mi hermano? ¡Mira, estamos incumulando! ¡Estamos incumulando! ¡Buena onda, buena onda! ¡Qué meta imponga! ¡Sí, qué! Los chicos a probar en las redes, los Pimpinela. Ellos son el dúo latinoamericano más exitoso de la historia. En tres décadas de carrera recibieron 95 discos de oro, platino o diamante. Vendieron casi 30 millones de discos en todo el mundo y compartieron la escena con los más grandes. Se presentaron en los escenarios más prestigiosos del planeta y fueron junto a Sandro los únicos argentinos que llegaron al Madison Square Garden. En el año 2016, Jennifer López y Marc Anthony cerraron los premios Grammy cantando uno de sus temas. Hace 36 años que se pelean sobre el escenario y, sin embargo, todavía siguen juntos. Y hay Joaquín Galán, Pimpinela. Cкамara Tanto material de verdad. Es muy complicado hacer un informe de ustedes dos. Es muy complicado. Jennifer, ¿pagó ¿los derechos? Estamos en eso. Claro. teníamos como una idea de que iba a salir Olvida Me Pega la Vuelta en el disco de ella, pero lo de los Grammy no, entonces el día anterior nos llega una carta de Estados Unidos para que autoricemos, y nosotros pensamos, mirá si llegamos a ser dos loquitos, dicen, no, no te autorizo nada. ¿Sabés qué? ¿Por qué odio a Donald Trump? Por ejemplo. Cualquiera, cualquiera. Sí, el día anterior llegó, firmamos y salió el día siguiente, y fue una emoción linda. No, también lo estamos viendo, pero una bomba total, ellos dos cantando. Una bomba, y ahora estábamos viendo ahí en las redes un concierto que dieron en Dominicana, cantando el tema, y el estadio entero cantaba la canción, ¿no? Entonces yo le digo a ella, ¿pensarán que la gente la empezó a conocer desde que ellos la cantan? Tengo que te agarre un poco de cosas y te agarre. Y bueno, algunos siglos más jovencitos tal vez. Todos los dominicanos la cantan hace 30 años, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿eh? Pero no, uno no realmente sin duda. Todo bien, Joaquín, todo bien. Bueno, oíme. Acá la doctora te va a ayudar. Ya vemos distinta actitud corporal. Ella como relajada, entregada, usted es más contenido. Y yo me pongo donde ella me deja. No, fue al revés, él se sentó y yo me acomodé. Sí, es verdad. ¿Usted doctora lo vea? Sí, yo chequé. ¿Esa es la dinámica de la relación? ¿La dinámica? Claro, ella se pone donde vos la dejás. Te dije que iba a ser así. No, ella la inquieta, la inquieta, pero sí es muy inquieta. Yo me pongo en el lugar que me corresponde y que me gusta ponerme. No dijo nada. No dijo nada, pero quedó muy bien. De hecho, usted escribe las canciones. Yo escribo las canciones. ¿Y la inspiración cuándo llega? Y llega acá, sentado, horas, horas, horas. No es una posibilidad. Hay una conducta, digamos. Hay una conducta. Son seis meses al año para hacer un disco todas las noches. Cuando no hay show, casa, hasta que aparezca algo. Y Lucía, pues, tanto tiempo para escribir esto, cariño. Yo lo hubiera chido en un minuto. Llega, se la muestra y me dice, no me gusta, yo no lo canto. Y ya está, y después, una semana, dos semanas componiendo. Y en un minuto te dice. Muy bien, me tengo derecha. Claro. Muy criteriosa. Esto no te lo canto y no te lo canto. Claro, amotináte, te amotiná. Obviamente. No cante Mirta, sino que tanto le gusta. Claro, claro, claro. Claro, es una fascinación que tiene Mirta. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, sí, le encanta. Y además que lo limpio. Me imagino como en ropa de cocot, como dice ella, con una batita. Sí, sí, sí. En la casa. Sí, sí, sí. Ella dice que los tiene, los tortura hasta las cuatro, cinco de la mañana repasando. ¿Hay algún tema que ya están como agotados de cantar? Agotados? No, no. El tema de actuar cada canción te ayuda mucho. Porque a la hora de que... Reinventarlo. Lo reinventás. Entonces, en ese momentito, aunque ya sea la vez número 2000 que cantás uno u otro, la gente lo vive por primera vez. Nosotros tratamos de buscar ese personaje que nos recicle con movimientos distintos, con caras diferentes. Buscamos cada uno. Yo por lo menos intento que no me agote, que no me canse. Bueno, así en esto de la actuación hicieron una novela, Duende Azul. Sí, Duende Azul, en el 87. Un año entero filmando entre Miami y Buenos Aires. Y los pitufos, ponéle. Como en la actuación de Azul. Claro, Duende Azul y los pitufos. Exactamente. Fue como la precuela. La pitufina era ya, claro. Pero les gustó la dinámica. ¿Algían eso? Sí, a actuar le gusta más a Lucía. Sí, Lucía es muy activo. A mí me fue un poco más cansado porque fue un año entero, se filmaba todo en exteriores, no pudimos hacer nada más que filmar, no había ningún show y a mí me gusta más la gira. Tenías como abstinencia de show. Tenía abstinencia de gira, sí, sí, totalmente. ¿Y es verdad que les propusieron hacer una novela en Alemania, pero tenían que hacer de pareja? Fue un alemán, sí, sí, sí. Nos ofreció muchísimo dinero, teníamos que hacer de pareja. ¿Tenían que besarse? Sí, o sea que no, no daba, no, todo tiene un límite. ¿Y ponía más plata? Tampoco. No iba a alcanzar toda la plata para ir al terapeuta, psicoanalista, antidepresivo. Yo tenía que pasar horas con vos. Pero mira qué cochino, ¿eh? El alemán. Y buscaba al morbo ahí, buscaba a la... Sí, 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 sí. Sí, 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 allá sí son, por allá, viste, está bien. ¿Y cómo surgió la idea de escribir, la verdad? Estoy chocha, porque todavía no la leí toda, la arranqué, me llevó a casa, la verdadera historia. ¿Cómo surgió? Eso fue la editorial Planeta, bueno, el año pasado, el último trimestre, nos propone hacer eso. Ya lo habían hecho con Cacho, con Agente de Soda, con Zeta, con Palito. Y luego, bueno, nos comentan un poco el concepto, que es que figuras populares cuenten su historia desde otro lugar, desde, no tanto desde el lugar artístico, y eso fue lo que nos convenció, porque nos parecía bueno, divertido, distinto, contar cosas que nunca hemos contado, personales, de las raíces de la infancia, de España, de Argentina, de cómo surgió esto, de por qué dos hermanos cantan estas canciones, y está bien, porque la propuesta era Lucía, escribe su parte, y yo no tenía ni idea de lo que escribía ella, y yo escribía mi parte. ¿Y qué te sorprendió del relato de Lucía? ¡Uf! ¿Tenés tiempo? No, me sorprendió la... cómo se jugó en todo lo que escribió. Entonces, cómo... yo decía, por el momento le digo, mirá que es un libro, no es una sensación de terapia, me parece una catarsis esto. Pero me pareció que eso, que terminó siendo... porque yo lo leía al final, el borrador, ella leyó lo mío, yo lo de ella, ya no había tiempo para... ¿Te emocionaste? Sí, hubo partes que sí, porque... hombre, mujer, hermanos, de situaciones difíciles, familiares, después de tantos años, ver cómo cada uno elaboró eso que vivimos juntos en casa. Estamos hablando del papá de ustedes, el alcoholismo, y situaciones desconocidas, ¿no? Hasta el momento, Lucía, y te dio ganas de compartir esto. Sí, porque creo que esa era la propuesta, ¿no? Más que nada, por parte nuestra, no hacer un libro para hablar solamente con una gacetilla de las cosas que hicimos, claro. Sino que sentíamos que, si contábamos nuestra verdad, de este asturiano que era maravilloso, que era un ser maravilloso, generoso, buen padre, pero que tenía esta enfermedad que era el alcohol, ¿no? Entonces, si transmitíamos y nos abríamos en este sentido, tantos y tantos por ahí adolescentes que creen que su vida o su futuro está truncado porque tienen familias disfuncionales o porque no se hallan o porque no son unidos, decirles que sí, que todo se puede lograr con el trabajo, con el esfuerzo, con la unión de la familia, y atravesando situaciones dolorosas y difíciles como cualquier familia, ¿no? Sí. Entonces, nosotros hicimos eso. Tenemos seis años de diferencia, cada uno vivió esos momentos duros familiares de distinta manera y eso es lo que refleja un poco el libro y ese es el mensaje que queremos dar. Y una mamá muy fuerte, ¿no? Una mamá un poco la musa inspiradora de este dúo y que sostuvo también, me imagino, en estos momentos tan complejos, ¿no? Sí, 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 sí. Mamá, obviamente, fue como el bastión, ¿no? Mi papá era un inmigrante español, asturiano, que llegó acá como tantos y tantos con ánimo de trabajar y de criar su familia y, bueno, con esta debilidad, pero nunca dejó de trabajar y nunca dejó de preocuparse por nosotros y de darnos lo que podía y hizo lo que pudo como tantos, ¿no? Como nosotros también. Y mamá siempre era la unión entre los cuatro y por eso a veces creo que este libro define un poco por qué también somos tan unidos nosotros y... Y también el hogar, ¿no? Estoy viendo fotos también, lo que representa para ustedes el hogar y tal vez se empieza a comprender también un poco más. Sí, 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 sí. El hogar más que nada surgió en los noventa cuando estábamos de gira y Joaquín, bueno, tuvo la idea de... siempre viajábamos a orfanatos, hospitales, de gira y él dijo, bueno, ¿por qué pensamos algo para hacer nosotros y devolver un poco todo lo que la vida nos dio? Así que, bueno, ya son veinte años de... Sí, mucho tiempo. Veinte años ya del hogar, pasaron más de quinientos en adopción y ahí seguimos día a día con la lucha para que cada vez los chicos estén menos, que se cumpla la ley de adopción, que se cumpla la ley de los derechos del niño y, bueno, trabajando en todo eso. Y también en los últimos días, también se escuchó una declaración tuya respecto a tu iniciación sexual y una experiencia con un abusador. ¿Eso también empezó como a partir de abrir el corazón, tener ganas de... Sí, empezó también un poco como para... para dar importancia también el trabajo que no tiene que hacer con uno mismo, ¿no? O sea, uno no se puede quedar en la queja. Permiso, me puse un poco incómoda, me voy a sentar. Ya lo estás poniendo con las preguntas, ya lo estás poniendo loca. Ya es muy generosa, sos muy amorosa. Entonces creo que también, o sea, uno no se puede quedar en la queja de decir, ay, me pasó esto, mi papá era así, o mi iniciación sexual fue de esta manera, qué horror, y echar la culpa siempre a tu pasado. Sí, como fue muy traumática, me tocó una persona tremendamente... ¿Es una pareja tuya, Lucía? No, 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 era alguien que formó parte de nuestra historia musical, que no quiero ahondar, porque lamentablemente a lo mejor sigue vivo y no quiero darle publicidad. Pero una persona muy trastornada, muy perversa, y en nuestra casa también viviendo las cosas que vivíamos. Entonces, cuando te agarra una persona así, en un momento débil, adolescente, con todo lo que eso implica, colegio de monjas, padres españoles, y entonces uno se revela o sale o hace tonterías como puede. Y bueno, y me tocó. Pero por suerte, gracias a la familia, gracias a que Joaquín intervino, y un amigo también que era manager también, y lo agarraron prácticamente del cuello, el tan valiente arrugó y desapareció, ¿no? ¿Y cuando te enteraste vos, Joaquín, de esto, como te dabas cuenta, lo intuías, pensabas que lo pasaba? No, no, porque Lucía era chica, tenía 20 años, y no, 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 no estábamos recién empezando, y era tanto lo que había alrededor que no percibíamos nada de esto, pero lógicamente cuando nos enteramos, bueno, se acabó toda esa historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas que te tocan vivir y que en este caso quisimos contar todo lo que reluce a nosotros, ¿no? Que la idea de hacer este libro era contar cosas interesantes, la verdad de nuestra vida, el porqué, como decía ya, de la unión de dos hermanos, el tratar de alguna manera de hacer ver a los chicos que empiezan que todos sueñan y muchos sueñan con el éxito, y con el éxito no se sueña, el éxito es una consecuencia del esfuerzo, y tal vez hay estas situaciones donde uno con coraje y valor aprende a superar. Aprende a superar, esa es un poco la idea de por qué hacerlo, si no, no lo hubiéramos hecho, nadie hubiera extrañado un libro de vos. Bueno, ahora viene otra terapia, en un rato, ¿estás preparado? ¿Hay terapia de choque, cambio de roles? ¿Vos cuando bajas la voz así es que hablaste más triste? Pues yo te saco la fricha cuando haces esta voz, vamos para abajo, ahora vamos a hablar de otra. ¡Oh, bien para arriba! ¡Qué rapidez! Bueno, vamos a hacer cambio de roles. ¿Vas a ver? Usted va a ser de su hermano, y usted va a ser de ellos. ¡Qué impresión! ¿Qué es la mequita que hace la serie? Sí, ahí está. Muy bien. ¿A ver cómo quedás? Yo cuando diga Lucía, para hablar, obviamente Lucía, va a hablar Lucía, cuando diga Joaquín, va a hablar Joaquín. ¿Vos o yo? Claro. Cuando vos le digas Lucía, hablo yo. ¡Ah, claro! ¿La voz no? No, poné la voz antes, sí que estás afónica. ¿Cómo estás, Joaquín? Un poco cansado estoy hoy. Ay, sí, estás siempre cansado vos, me parece, ¿o no? Sí. No, no, no. No, hoy, hoy, para abajo. Hoy, hoy, hoy. Los huevos, mucho huevo de pascua, tal vez. Sí, si no rompera mucho la hueva. Ah, que rompera los huevos. Sí, 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 sí. Bien. Lucía, bien. Siempre arriba, alegre. Bien, yo siempre, siempre contenta, siempre haciendo el quilombo. Me encanta, me encanta el quilombo. ¿Qué es lo mejor de Joaquín? Lo mejor. ¿Qué es lo mejor de Joaquín? Sí, lo mejor. Y mira, que es que es buen tipo, buena persona, elegante, buen mozo, es muy profesional. No podría parar nunca a decir todo lo bueno que es. Y Joaquín, ¿qué es lo mejor de Lucía, entonces? Bueno, la verdad que todavía no encontré nada, pero... No, sí, es buenita, buenita. La chica es buenita, es muy buena. Sí, se trabaja, me obedece, hace todo lo que yo le digo. Me gusta. Mentira, mentira. Sí, hace todo. Se calla, sí. O sea, es mandón, ¿no? ¿Joaquín es mandón? Eso no. ¿Joaquín es mandón? Sí. Es mandón, y eso que yo soy la mayor, viste, pero... Claro. Qué hijo de porno. Yo soy la mayor, pero bueno... Ay, yo pensé que era al revés, que vos eras más jovencita. No, no, yo soy la mayor, él nadie lo niega, pero yo soy la mayor. ¿Por qué niega eso? Mirá, yo logré que en Wikipedia mi edad no sea la verdadera. Eso tenía su triunfo. No sé cómo lo hice, pero un día apareció y mi hermano, que se fijan todos, se dan cuenta que me habían sacado unos cuantos añitos, así que está todo bien. Perfecto. A la hora de ir de gira, ¿quién rompe más las bolas, Lucía? La verdad tengo que reconocer que yo. ¿Sí? Ah. Soy tremenda, así que no me gusta acá, que mirá que este sí. ¿Sos muy exigente? Soy exigenta, sí. ¿Pide cambio de habitación, pide cosas raras? ¿Joaquín? No, Lucía, ¿sos de pedir cosas? Yo sí, yo soy de pedir cosas. No, 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 soy normal, soy tranquila, me gusta ir cómoda. No, yo no, yo como soy el manager del dúo y el productor, entonces... ¿Ah, gana más plata entonces? Sí, yo gano un poco más que ella, sí, sí, sí. Pero bueno, porque soy empresario, soy como cualquier agencia de trabajo. Claro, está bien, es tu trabajo. Claro, cobro menos de lo que... ¿De facturarle, pasar la factura? Cobro menos de lo que las demás cobran. Pero, pero, porque tengo la oficina y tengo los empleados y todo. Claro, tenés gasto fijo, gasto fijo. Y ella se sube sola y canta, y yo compongo, este... Todo, claro. Hago los shows, hago el trabajo duro, ¿entendés? Soy el productor de los discos. No, es verdad, es muy sacrificado. Y Lucía está bien con eso, con que ganes menos plata y eso. ¿El qué? Eh, pero... Si ganás menos plata, es verdad, lo está bien. Yo no, yo... Yo gano lo que me corresponde, sí, sí, sí. Pero mirá, yo te digo... Estoy conforme con eso porque... Porque además debo reconocer que él tiene mucho más talento que yo, así que, viste... Pero mirá, yo te voy a ayudar en algo. Vos, te voy a meter ficha, vos cantás mucho más que él. Más letra, tenés más letra. Él dice, vos, ¿qué soy yo? Dice él. Vos tirás un dedo y te dice, soy yo. Menos mal que, viste, que él compone así, que hace algo. Porque si tuviera de cantar lo que canto yo, estaría en el horno, ¿me entendés? ¿Qué? Muy bien. ¿Y qué tiene que tener? Es así, ¿no? Es así. Es así, ¿no? Bien, si no hubiera sido ella, Joaquín, ¿con quién te hubiera gustado cantar? No, hubiera sido, yo, hubiera sido, o torero. Sí, ah, torero. De chico quería ser torero, sí. Ya venía pintando de chico un poquito raro. Sí. O futbolista. Torero, poner el alma en el ruedo. Exactamente. Bien. Muy bien. ¿Y Lucía, con quién te... A mí me hubiera gustado cantar con George Clooney. Bien. Pero no canta George Clooney. No, me da lo mismo, me da lo mismo. Me da lo mismo. Muy bien. Muy bien. Han pasado el desafío perfectamente este aplauso. Y ahora tenemos una... Tu consulta no molesta. ¿Tu consulta? En este caso, no molesta. Y en este caso es para vos porque brindamos servicio y es tu hija. Ah. Polémico. No sé qué pregunta, qué quiere. Hay algo que la está inquietando. ¿Mi hija le hace una pregunta? Vamos a escucharla, a ver. Mirá. Hola, Vero. Hola a todos ahí en el piso. Bueno, nada. Me veo en una situación bastante desesperada. Con que me ayuden a ver si el top de mi mamá tiene alguna solución. Tengo que contarlo a mamá, discúlpame, pero mi mamá es bastante obsesida con las perchas. Tiene una obsesión al lugar donde viajemos. Es imposible que salga de algún negocio sin comprarse pilas y pilas de perchas. Mismo estilo, mismo color, mismo todo. Y ya no tienen solución, me parece. Porque lo tiene hace varios años y a medida que vamos creciendo con mi primo, es como la joda de la familia con mi mamá. Él no puede parar de comprar perchas. Así que nada, a ver, Vero. Si la metés ahí en el Libán a mamá y le encontrás la solución. Te mando un beso grande. Linda, primero decir que es bella. Es muy bella. Alcahueta, pero bella. Alcahueta. Pero, ¿qué está pasando con las perchas? No sé. ¿Desde cuándo empieza este síntoma en tu vida? Doctora, ¿qué significa la percha? Bueno, muchas cosas. Pero, ¿cuándo empezó este síntoma? ¿Cuándo usted recuerda que empezó esa compulsión? Que la percha se llama, percha ven a mí, percha ven a mí. ¿Cuándo? No, porque hay un tipo de... A mí no me gusta cuando cuelgan la ropa y se sale la marquita de la percha. Me pone muy mal. Muy mal. Entonces, hay unas perchas nuevas que acá no venden y que cada tanto sí veo que son como unas de felpa muy finitas que tienen la forma de los hombros. Entonces, yo, para el bien de la familia, de la ropa, traigo perchas y compro perchas. Vamos a ponerle el cuerpo a esto si me la prestes. Porque en un esfuerzo de producción tenemos el test de la percha. Muy bien. El test de la percha, este no lo hace ni Gini Fallon, no lo hace nadie. Nadie, nadie. Esta ya la descarto. Esta la descarto. Sí, porque es cuando un bebé tiene una niña de dos años, no sé. Esta no sé para qué carajos sirve para colgar. Esta te quedó de chufa chapa. Podés colgar un pañuelo, no sé, que podés colgar. Esta puede ser para las cosas así de tipo musculocita para que no se te patine. Entonces, esta ocupa mucho lugar en los placares. Bien. Porque, en serio, ponés cuatro o cinco y tenés como una cosa así ancha. Esta me da un poco de pena. La verdad. Precaria. Sí. Esta dos. Sí. Sí. Esta no. Esta es la gran deformadora de hombros. Sí. Esta también la tiramos a la mierda. Bien. Así es. Terapia, terapia expulsiva. Te vas a tener que quedar con una. Sí. Ah, ¿me tengo que quedar con una? Sí, de todas estas vas a tener una. Tengo que elegir una. Esto. Esa. Listo. Muy precisa a la hora de elegir. Anota, anota. Me gusta. ¿Quiere conectar con la percha? Hola, hola. Hola. Bien. No, no me... El azar y el destino. ¿Vos sos leedora de perchas? Yo tengo un máster. En vez de la borro, lees perchas. Muy bien. Como me han hecho percha... Primero, el destino ha querido que sea una percha azul, como el duende azul. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Azul como el mar azul. Ponele. Ponele. Es curva. Es curva. No... Es sólida. Ah, es sólida. Habla de una mujer muy fuerte, muy sólida. Buena madera. Supera el trauma. Porque viene así a hacer... Pero puede sostener a quien lo necesita. ¿Ves? A partir de ahora, vas a tener consulta. La gente va a ir con la percha a tu casa. No. Mírate. Y no solo eso, sirve para varias prendas. Tiene un pantalón... ¡Torre C! ¿Viene una tolerita? ¿Viene una tanga? La puede colgarla acá. O sea, es una chica que se adapta a la situación. Exactamente. Que puede superar los escollos y que es buena madera. Muy bien. La puede llevar a tu casa. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Tremendo. ¿Viste? Te digo, yo realmente nunca hubiera imaginado que alguien podía hablar. Tanto de una percha. Ah, no, te digo. Tremendo. Es el mejor regalo que me pueden haber hecho daños. Muy bien. ¿Viste? No, no, te digo. Sí. Y yo creo que... Agradezco a la producción. Bien. Ahí está. Se la va a llevar Rocío para vos. Ahí está. Juntos. Ahí está. Viene... No te hagas el lindo ahora porque también hay para vos. Viene una consulta de tu hijo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Francisco Joaquín. ¿Eh? Uh, a ver. Le das uno de esos. Y voy a analizar tu barba. Están una tarde encantadora con Lucía y con Joaquín. La estamos pasando a pumba. Pero usted está contento. Pensó que lo de su hermana era grave respecto a la declaración de Rocío y la percha. Vive sorprendiendo. Pero es... Es una cosa de niño frente a lo que va a contar su hijo. ¡Guau! ¡Guau! Un antes y un después. ¡Claro que sí! ¡Guau! El chico... Usted, ¿no? El señor que escribe, compone, que tiene todo claro. Sí. La gente va a conocer la verdad. Casi. Su hermana ya está bozada. ¡Ya era hora, Joaquín Roberto! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡La vida hace... ¡Hace la suya! ¡Eso! Con ustedes la consulta de su hijo. A ver lo que dice. Hola, Verónica. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, quiero compartir una particularidad de mi viejo. Que pocos saben. Así como uno se compra remeras, se compra, no sé yo, zapatillas, ropa interior. Mi viejo también se compra ropa interior. Pero la elige color rojo. Todo lo que se compra, la ropa interior. Todas las cosas que elige. Esas son ellos. Esas son ellos. Todo lo que vos te puedas imaginar. Él lo elige color rojo. Entonces, acá la anécdota es que es difícil conseguir que el soncillo rojo. Es muy difícil. Tenemos experiencias de la familia entera buscando en shoppings. Días y días a dónde se consiguen. Porque no solo que los quiere a rojos, sino que quiere más. Quiere a todos. Así que aprovecho y hago un llamado a la solidaridad. Y todo aquel que tenga un carccillo de color rojo, me avisa. Lo voy a buscar. Y somos todos felices. Y ahora la prenda es que te tienes que probar. A ver, ¿ahora tenés calcón rojo? Sí. Tienes calcón rojo. Que lo muere, que lo muere. Así. Así. Mirá, mirá, mirá. Vamos, mirá, mirá. Mirá. ¿Por qué viene este toque? ¿De dónde viene? Claro. ¿De una noche navideña? No, no, no. Yo sé lo difícil que es conseguirlo sin que tenga una rayita. Tiene que ser plenamente rojo. Y, pero, ¿por qué? Es un tema como de, viste, cuando... Pero una cosa de, a lo mejor, de cábala. Una mufa. Eso, eso. Te ojearon. Eso, viste, a mí no, yo no tengo cositas acá, ni... Yo tengo acá, ¿entendés? ¡Bien! Bien, ahí, ahí. La parte de la defensa. Bien. Y son, tenés que salir... Y hay que lavarlos todos juntos, porque, imagínate que si los mezclás con no te queda... Te queda rosé, o el tambor, claro. El color champán, que va a venir al caso. Sí, sí, sí. Lucía, yo, ¿qué sabías esto? ¿Sabías esto? Sí, porque soy una de las que va a buscar los calcillos rojos por todas las provincias de nuestro país. Y el exterior también, y cuando pido calcillos rojos me miran como... No, ¿sabes, chicas? No, señorita, no existe eso. Sí, siempre tienen alguna franja, alguna rayita, no, pero es un tema de cábala, de cábala, de energía. No sos el único. Yo también, mi amor. ¿En serio? ¡No! ¡Qué verdad! Impresionante. ¿Viste? Te las daría, pero me da no sé qué. Sí, no, la verdad que... Me costaron un montón conseguirlas, ¿viste? Están buenísimas. Bueno, chicos, al lado de los míos, no, pero tú eres... Por eso, por eso, mío. Claro. Esto es una buena. Eso es nada. Eso es nada. Eso es nada importante. No, esto es mucho más importante. No, pues te digo que ahora ya... Un anexo para la próxima edición. Sí, volumen 2. Slipeta roja y percha. Totalmente. Sí, sí. Se viene un volumen 2 tremendo. Muy bien. ¿Alguna vez amenazaste vos con dejarlo a él, profesionalmente hablando? Uh, alguna chiripiota, sí. Sí. Mutuamente lo conversamos alguna vez y ya nos cambiamos de tema abruptamente. Sí, no, porque acá es así, hay que amortizar el tiempo. Porque vengo... Sí, sí, sí. Se va agarrando de la percha como un objeto ya protector la percha en este momento. No, no, no. Puedo sin ella, puedo sin ella. No, lo hemos conversado a veces, hemos tenido momentos de crisis porque se mezcla mucho lo familiar con lo profesional. Entonces, a veces, ¿quién habla? ¿Mi socio, la socia o el hermano mayor? ¿Por qué le estoy hablando? Claro. Entonces, bueno, pero situaciones que hemos superado a través de... hemos hecho terapia profesional con la misma... el mismo analista que hacía Le Luthier y todo eso. Y después, bueno, tratar de entender las diferencias y respetarlas. Me parece muy bien. Bueno, porque tenemos aquí... es un casting difícil. Ajá. Para ver, en el caso de reemplazo, ¿no es cierto? Ajá. El destino, escoge tú y veremos quién podría haber sido en otra vida, en otro mundo, en un mundo paralelo, una reemplazante tuya con tu consentimiento, obviamente. Elijo así. Sí. En vivo. Sería un casting en vivo. Ah, mira, Patricia Sosa. ¿Qué tal? Ah, mirá vos. Y sí. ¿Cómo me gustaría? De eso se trata. Probemos a ver la dupla. ¿Se animan a probarla? Bueno, una vez le dijeron a una amiga mía. ¿Quién era la otra? ¿Que me tocaba? Ah, mirá, vale. Ahí sí, mirá. Me ha sido más agudo todavía. A ver cómo se veían. A ver. ¿Quién es? Soy... Sí, 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 vos sos vos, vos, negro, vos sos vos. Mira, vos tenés los calzones rojos. Eso es vos, eso es vos, eso es vos, vamos. Sí, vos sos vos, querido. Por eso, soy yo. Que vienes a buscar. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. ¡Cabio! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Te digo? Patrizia es divina. No. Sí, es divina. Te digo, a mí me vendría bien un poquito. ¿Te gustó una cosa? Seis meses. ¿Qué es Pacón, Patrizia? Claro. Mirá que va allá y ve los ovnis, todo, ¿eh? No, no, y además yo hablé con Mediabito también. Es brava, es brava, Patrizia también. Es brava. Bien. Y son muy amigas, se juntan cada tanto. Tienen como un grupo loco, ¿no? Sí, sí, sí. Están todas ahora en Córdoba. Se fueron, se iban a Córdoba porque mañana, obvio mañana... Están fumando cosas raras. Yo tenía que ir ahí también. Yo tenía que estar con todas porque íbamos a ir a un cerro. ¿Viste? A un cerro. A un avistaje. A un avistaje. Y lo voy a hacer, lo vamos a hacer. ¿Viste algo alguna vez? De verdad, de verdad. Vi cosas muy raras, pero no... Y ya que está, supongamos que ya está viendo ovnis y no puede. ¿Cómo podría ser con este, la señora Valeria Lynch? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Yo es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quieres dar sin ti. Viene impresionante. Acaba de terminar mi amistad con Valeria, pobre. Impresionante. Te digo, no sé nada. Vos haces todo. Tenés que pedirle más plata. Sí, estoy agotada, mirá. Me descalza a tomar agua mientras meto un chivito. Están cayendo las cosas. Después tenemos que pintar al estudio también. Sí, todo, todo. Sí, todo, todo. Pazamos el trapito cuando nos vamos. Ok. ¿Hay facturas para pasarse entre ustedes? ¿Reclamos? Bueno, por mi parte no, porque como se me nota absolutamente todo, se habla en el momento. Él es más de callarse y por ahí te lo dice al tiempo que lo procesó y te lo dice, pero... Más lenteja, vendría a ser, sí. No, 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 lenteja no. Otro carácter. Tienes que dar tiempo de procesar las cosas que ocurren. Es más diplomático, por ahí, sí. Es más diplomático, sí. La colorada es más compulsiva, sí. Yo no soy más colorada, ¿me viste? ¿Qué color sería ese? No sé, pero no... Un castaño, un castaño clarito. Un tiñete de un color que exista. Ese le decía el hermano Antonio. ¿A la hora del amor, él ha opinado sobre tus parejas, sobre tus relaciones? No, 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 no. No se puede. No, 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 no lo hizo y no... No le das lugar. Sí, por ahí le pregunto. Si lo habilito, me contesta y hablamos bien, pero si no, no, o sea, y de su vida personal, tampoco. Si no, calladito está más guapo. Calladita en la boca. Sí. Claro. La hija está más guapo, abuela. Sí. Nuestra abuela decía eso, calladito está más guapo. Está más guapo. ¿Y con Pablo ya hace cuánto que estás? Y con dos interrupciones, diez años ya. Bien. Sí, sí, sí. ¿Te gusta mucho? Sí, 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 sí. Es una persona con mucha templanza, mucho sentido del humor, muy trabajador. Ahora está armando otro espectáculo súper original y es muy creativo y nos llevamos muy bien y nuestras hijas también se llevan muy bien, así que no, bien, estamos bien. Está bueno. ¿Y vos, Joaquín, siempre en pareja? Yo siempre, siempre casada. Siempre con Viviana. Siempre. Exactamente. Una pareja así, sos... Sos fogoso, sos... Te veo como entre el calzón rojo, no sé por qué me fui a ese lado, pero me fui. Mirá, Verónica, el calzón rojo te marca, te indica todo, es tremendo. Me marca, me marca. Te marca la personalidad. Es un placer tenerlos, chicos, muchas gracias. Gracias. ¿Hay show? ¿Hay presentaciones? Sí, vamos a Chile, vamos a Panamá, a Puerto Rico, por acá por Argentina. Y bueno, el primero de mayo, presentando en la Feria del Libro, en la Sala José Hernández, el libro, y después firmándolos en el stand de la Editorial Planeta. Las chicas sepan, llevan un calzón rojo, ¿eh? Exactamente. Se va a la firma, ¿eh? Está buena. Mayo con calzón rojo, gracias. No, mira, que va a ser los shows ahora, reconectando calzones. Reconectando calzones. Este aplauso para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.